La verdad que un orgullo inmenso, felices por el logro conseguido. La verdad que bueno, nada, no te puedo explicar todo lo que nos pasa hoy. Ver todo esto, ver los chicos pudiendo ya jugar en nuestro predio, la verdad que para nosotros es un orgullo toda la comisión directiva y la gente que labura atrás de esto, nada más que la comisión directiva no es. Hay un montón de gente que viene ayudando, la gente que viene colaborando atrás de esto. La verdad que estamos felices y creemos que es un día histórico para el club. Increíble, soñado. Si te digo impensado es todo lo contrario, porque era lo que pensamos y lo que soñábamos. El tiempo pasa rápido y aún así creo que hemos hecho un trabajo que todos los chicos, tanto de la comisión directiva como socios, hemos todos trabajado arduamente, con seriedad y con continuidad para lograr esto. Es un sueño hecho de realidad, de verdad. Hoy las palabras sobran, las palabras quedan de lado porque lo estamos viviendo. Ver todo el hambrado, todo el pasto, el césped bien cortado, la cancha marcada, las redes, el arco. Nos detenemos en detalles que hace dos años o un poco más cuando comenzó, mucho más atrás de la firma, cuando vinimos con Manuel Faro por primera vez a ver estas tierras, como una locura, fue hace más de cuatro años, nadie daba dos pesos por esto. Mismo gente del gobierno de la ciudad que hablé, que le mandé las imágenes de la inauguración y cómo estaba la ciudad, dice que más allá de felicitarnos, admiraban que cumplimos con lo que prometimos cuando firmamos el convenio. Cuando firmamos nos comprometimos en transformar lo que era inseguridad, oscuridad, robo y desuso en un lugar donde van a desfilar familias, chicos, deporte, salud y familia. Se ha empezado limpiando esta parte, lo primero que hicimos, después arrancamos con los vestuarios, ahora ya tenemos alambrada la segunda cancha y bueno, nada, la semana que viene hay que seguir empezando a trabajar con la segunda cancha y ya continuar con lo que sigue porque todavía tenemos mucho más por delante. Esto acá, como decís vos, era un baldío, acá nos encontramos con pedazos de auto, de moto, hemos encontrado un basural acá adentro y hoy es una cancha de fútbol donde van a pasar casi 300, 400 chicos todos los días por acá. Imaginate la importancia que tiene eso, ¿no? Y apostamos a que haya muchos más. La idea es que los chicos hagan deporte y no estén en la calle, entonces para la comunidad va a ser importantísimo. La idea es que colaboren desde el lugar que se pueda, siempre aportando un ratito, poder venir en la semana a trabajar un ratito, lo que sea, no es nada más que económico, siempre es importante. Desde ese lugar siempre transmitimos lo mismo, nosotros creemos que todos somos importantes acá. Desde que viene y da una mano cortando un poquito el pasto, hasta que viene y aporta, no sé, X cantidad de plata para lo que sea. Para nosotros todos son importantes, ese es el mensaje que tenemos para darle. Y bueno, nada, que vengan a disfrutar lo que esto es de los socios, obvio. Lo que estamos haciendo es histórico, de verdad, es histórico, es amplio, es para todos, así que si sos Inchituzangó, te pedimos una vez más, te solicitamos, primero te hagas socio. La cuota social es importantísima, es clave para que podamos seguir construyendo este sueño juntos. Después necesitamos todo tipo de colaboración, desde materiales, de dinero. Saben que el dinero acá no solamente se gasta en lo que ven, sino que ponemos dinero nosotros. Así que todo lo que quieran colaborar será bienvenido y bien utilizado. Necesitamos mano de obra, si no tenés plata, es cierto, mucha gente la está pasando muy mal en este momento tan crítico de la Argentina y en el momento más difícil de nuestro país, después de mucho tiempo lo que hacemos es redoblar los esfuerzos y con sacrificio estar acá colaborando. Así que lo que pedimos es que si no pueden ni siquiera hacerse socios, que vengan y colaboren con una pala, con algo, para seguir laburando. Y creer en el club, estos son los cimientos, estos son los verdaderos cimientos, esto no es verso. Estos son los cimientos que nos dan al futuro de un gran club que muchos envidiarán. Va a ser el club modelo de la zona oeste.